Continuando con la dinámica de dar solución a las peticiones más apremiantes de la población, la presidenta municipal de Centro, Casilda Ruiz Agustín, cortó el listón inaugural de la pavimentación del camino El Caimito, del sector del mismo nombre, perteneciente a la ranchería Medellín y Pihua, tercera sección. Acompañada de Lulú Vázquez Jiménez, delegada municipal de esta localidad, la alcaldesa de Centro, Casilda Ruiz Agustín, recordó que desde hace un año los habitantes del sector El Caimito acudieron al ayuntamiento para iniciar con las gestiones de la obra y que se pudo llevar a cabo antes del plazo establecido en beneficio de toda la comunidad. Recuerdo que hace unos meses, hace un año más o menos, alrededor de un año, fueron aquí este comité que cabeza Luli de vecinos de esta calle, Caimito, junto con la delegada Lulú, precisamente al ayuntamiento para hacer esta gestión. Le dijimos pues que ya traíamos varios proyectos en camino que el año pasado no lo teníamos contemplado, que iba a ser un poco difícil poder llevar a cabo esta obra, sin embargo que lo íbamos a dejar lista para las gestiones de este año, pero afortunadamente sí dio tiempo poderla llevar antes del plazo que habíamos marcado. ¡Suscríbete al canal!